La pandemia ha acelerado drásticamente los procesos de cambio en el mercado laboral global. En cinco años, los robots y la automatización eliminarán alrededor de 85 millones de puestos de trabajo, según el informe El Futuro de los Trabajos del World Economic Forum. Por ello, será necesario que muchos trabajadores deban aprender nuevas habilidades para permanecer en sus trabajos después del año 2025, además de incursionar en otras industrias como la inteligencia artificial y la economía verde. De ello nos hablarán en la siguiente mesa Mauricio Arcila, Smart Solution Group, Manager para Lenovo Latinoamérica. Diego Martínez, Coordinador del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad Iberoamericana. Y Mauricio Hernández, Coordinador de Contenidos de Forbes México. Yo soy Mauricio Hernández, Coordinador de Contenidos de Forbes México. Y para hablar de este tema en el marco de nuestro foro Descifrando el Empleo, hoy nos acompaña Mauricio Arcila, que es Smart Solutions Group Manager para Lenovo Latinoamérica. Y Diego Martínez de Velasco Amaro, que es director del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial CERE. Bienvenidos y gracias por participar en este panel sobre los trabajos del futuro. Desde hace unos años hemos escuchado que la fuerza laboral debe transformarse frente a un entorno cada vez más digital, tecnológico y global. Eso ha quedado claro. Sin embargo, hubo un factor con el que no contábamos, una pandemia mundial. Comienzo contigo, Mauricio. Me gustaría saber, en tu opinión, cuál ha sido el impacto de la pandemia en términos de los trabajos del futuro. ¿El futuro nos alcanzó? Bueno, gracias por la invitación y adelantando tu pregunta, Mauricio. Efectivamente, como todos los hemos escuchado en muchos momentos, la pandemia aceleró un proceso que venía en evolución. Definitivamente la tecnología venía impactando cada vez la forma en que trabajamos, en que gestionamos el desarrollo de nuestras organizaciones y la pandemia aceleró que el proceso sucediera mucho más rápido. En el pasado, y definitivamente la tecnología está impactando la fuerza laboral en el sentido de que en el pasado tal vez la formación de las personas que querían desarrollar su mundo profesional alrededor de un desarrollo, digamos, de conocimiento, estaba muy enfocado a desempeños en el futuro y en el largo tiempo de lo que yo quisiera hacer y podría hacer en el futuro con mi conocimiento y mis destrezas de conocimiento, ¿cierto? Ahora bien, lo que está sucediendo un poco es que estamos transformando, gracias a la tecnología, un poco lo que hacemos realmente. ¿A qué me refiero con esto? El conocimiento se está desarrollando de acuerdo a la necesidad específica del momento. Las necesidades de la industria, del empleo, están cambiando progresivamente y más rápidamente. Anteriormente, probablemente las ingenierías eran para toda la vida, aplicaban para todas las carreras en cualquier momento y definitivamente la fuerza laboral hoy se está preparando de manera más focalizada para desarrollar tareas específicas. Es por eso que la incorporación de nuevas tecnologías, digamos, funcionales a los empleos actuales están orientadas más al desarrollo de habilidades realmente humanas como administración de riesgos, liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, innovación y creatividad que serían trascendentes en el tiempo y que no serán definidas por un proceso de conocimiento en el paso en las instituciones educativas. Ahora bien, la transformación de las rutinas de trabajo y de las recurrencias de trabajo está siendo reemplazada efectivamente por la robótica, ¿de acuerdo? Estamos automatizando procesos que son repetitivos y rutinarios y esa fuerza laboral definitivamente debe migrar a desarrollar nuevas habilidades y también en el manejo de tecnología, pero probablemente mucho en el tema de creatividad, administración, innovación, donde realmente vamos a utilizar la capacidad realmente humana en el desarrollo de nuestras labores de trabajo. Como tú nombrabas, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este fenómeno podría comenzar la pérdida de 14% de los empleos actuales e interrumpir el 32% de los puestos laborales que existen hoy en los próximos cinco años. Podría ser un dato asustador, definitivamente la tecnología es el que va a entregar las herramientas para que esa transformación no es un reemplazo, es la transformación de una fuerza laboral operativa a una fuerza laboral creativa basada en tecnología y que gracias a ella, que es transversal a todas las organizaciones, a todas las funciones dentro de la organización, puede generar, digamos, nuevos empleos y nueva forma de hacer trabajo. Entonces, yo creo que estamos viviendo, es una transformación de una fuerza laboral mucho más operativa a una fuerza laboral mucho más creativa, innovadora, resolutora de problemas y usando la tecnología como la plataforma correcta para hacerlo. Claro, totalmente. Y justo aunado a esto último que comentas, Mauricio, sigo contigo, desde Lenovo, ¿cómo la tecnología apoya estos nuevos roles? ¿Cómo el capital humano puede apoyarse en el uso de herramientas tecnológicas? Bueno, definitivamente el capital humano debe generar, digamos, como unos pilares de desarrollo cognitivo, ¿sí? Anteriormente, insisto, la forma en que estudiábamos o aprendíamos los procesos era de manera de leer la historia, de leer un proceso, aprenderlo, memorizarlo y repetirlo. Ahora lo que tenemos que usar es la tecnología para que la misma nos ayude a resolver ciertos problemas, pero definitivamente incorporando tecnología, poder tomar otro tipo de decisiones. Es allí donde cosas como la inteligencia artificial o las soluciones de software inteligente en el mundo, pues nos ayudan a que esa creatividad y resolución de problemas esté basada en datos y cifras reales. La información será la real fuente de decisión de los empleos del futuro, razón por la cual la tecnología es la base fundamental en dos aspectos. Primero, generación de contenido, desarrollo de contenido y desarrollo de datos e información, ¿cierto? La analítica y la organización de esa data para poder tomar decisiones. Y la otra es la visión del empleado en sí, en su interacción en la creación de la información. Ahí, Lenovo, pues digamos que desarrolla tecnología en las tres vertientes, ¿cierto? Pero digamos que en términos de facilidad, hoy la tecnología debería facilitar ese proceso de desarrollo de contenido para que esa data finalmente se convierta en información clave para la toma de decisiones. Entonces, tecnología fácil, de fácil uso, intuitiva, que definitivamente sea autoadministrable por el usuario, es súper importante y con altos niveles de seguridad. Hoy la información se vuelve el capital más valioso de las organizaciones y nuestra tecnología debe garantizar que la seguridad de la información de la organización, como la información del empleado, esté alojada de manera segura y disponible para el momento en que las, digamos, las fuerzas laborales lo requieran. Claro. Ahora, Diego, pues regresando al principio, ¿no? Ahora, pues con este factor que no contábamos, que es la pandemia, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu opinión, Diego, ¿cuáles son los perfiles que más demanda el mercado y cuáles son los que ya no requiere o requerirá a futuro? Bueno, primero que nada, te saludo con mucho gusto, Mauricio. Muchas gracias al equipo de Forbes México por la invitación y saludo también con mucho gusto a Mauricio Arcila y a todas las personas que nos están escuchando. Sin duda estamos viviendo en una situación sin precedentes, y esto previo a la pandemia, y no solamente por un mundo hiperacelerado, guiado por todas las tecnologías exponenciales que ya mencionaban un poco ustedes anteriormente, las cuales están haciendo o creando disrupciones en las industrias, en la sociedad, en nuestras vidas, sino también por toda una serie de retos sociales y medioambientales a las cuales las empresas también están comenzando a dar solución. Y para poderse adaptar a todas estas transformaciones que ya mencionaba Mauricio, tecnológicas y sociales, pues las empresas están haciendo de la innovación una constante. Y esto ha cambiado los paradigmas del mundo laboral y profesional en la cuestión de cómo nos tenemos que preparar para enfrentar todos estos retos. Fíjense en estos estudios que me parecen muy interesantes. Hay estudios que revelan que la vida promedio de las competencias laborales ha decaído de 30 años en 1984 a 5, 4 años hoy. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si alguien había estudiado una licenciatura en 1984 o antes, pues todo eso que había aprendido, todas esas habilidades, pues tenían una vigencia de 30 años y durante ese tiempo prácticamente no tenían que renovarse, aprender nada nuevo, eran totalmente vigentes. Hoy prácticamente alguien está iniciando una licenciatura y cuando sale mucho de lo que aprendió, pues ya no tiene vigencia. Entonces, ¿qué habilidades están pidiendo hoy las empresas? Pues claro, hay una parte de habilidades duras que son importantes técnicas en las diferentes áreas de la empresa, pero como te decía, esas son a corto plazo y al final esas se pueden aprender y se van a tener que desaprender y seguir, digamos, como dándoles una actualización constantemente. Pero por el otro lado están las habilidades blandas, que esas sí son, digamos, como a largo plazo y que al final son las que le van a dar ventaja competitiva, no solamente al profesional, sino a la empresa también. Y aquí me gusta revisar un estudio que hace el World Economic Forum, donde cada año revela, pues, cuáles son, digamos, las soft skills o habilidades blandas que se van demandando más en el mercado y también cuáles van, digamos, hacia la baja. Y para este año y los años que vienen, nos ponen como habilidades blandas, número uno, el pensamiento analítico y la innovación. Ya nos mencionaba Mauricio, ¿no? Pues, cómo al final casi todas las decisiones de negocio que se toman están basadas en datos. Entonces, saber analizar, procesar data y tomar información o tomar esa información para tomar decisiones es bastante importante. Entonces, pensamiento analítico ligado con saber gestionar procesos de innovación, ¿no? O sea, saber crearla y saber gestionarla para crear nuevas soluciones, nuevos productos, servicios, procesos que generen valor. Dos, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Y esto está ligado con lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y constantemente las habilidades técnicas, de alguna manera, o las hard skills, pues tienen que estarse actualizando. Entonces, ya pedimos o se le pide a la gente pues que tenga sus propias estrategias de aprendizaje y un aprendizaje activo. Creatividad, originalidad, iniciativa, ¿no? Y aquí es pues tener esta capacidad creativa de idear, de proponer soluciones, nuevas ideas. Pues toda esta parte cognitiva que mencionaba Mauricio también. Un pensamiento crítico. Esto quiere decir, pues, no guiarnos por la primera información que nos llega, sino tener los dos lados de la moneda. Resolución de problemas complejos, liderazgo e influencia social, inteligencia emocional, que esto es importantísimo porque en un mundo con grandes cambios, ¿no? Donde todo el tiempo estamos, digamos, como experimentando, nos tenemos que estar adaptando, pues la inteligencia emocional juega un papel muy importante. Tenemos que ser, digamos, como resilientes, saber abrazar el fracaso y poder aprender. Y razonamiento y resolución de problemas, ¿no? Eso a nivel de habilidades, digamos, soft o cognitivas, que es lo ideal que hoy cualquiera que esté estudiando o que ya esté en el mundo profesional empiece a buscar la manera de desarrollar este tipo de habilidades. Mauricio, hace unos días Lenovo estableció una alianza con Ducati en la que se comunicaron algunos nuevos modelos de colaboración remota. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ella y cómo están apoyando al talento, que cada vez es más digital? Efectivamente, aquí está el ejemplo, no sé si el ejemplo más fiaciente, evidente, de cómo la tecnología impacta el performance de las organizaciones. Coincidencialmente estamos hablando de una compañía como Ducati, que digamos que está en el mundo del mundo motor, ¿sí? Y obviamente asociamos con velocidad, tecnología, performance, rendimiento, todo lo que ellos, digamos, deben lograr y hacen a través de su equipo deportivo. Lenovo llega a sumar precisamente allí. Es decir, cómo contribuimos como compañía desde el punto de vista tecnológico para que toda la analítica de datos, de información que se crea alrededor de un equipo de deportes de alto rendimiento genera beneficios en pro de un resultado final, que es ser el mejor equipo del mundo. Entonces, la asociación obviamente es una asociación tecnológica que lo que busca es, digamos, darle mucha relevancia a lo que la tecnología de hardware aporta al desarrollo exitoso de un equipo de este nivel. Básicamente lo que estamos logrando es generar tecnologías en varios aspectos de la organización del equipo para que tanto los usuarios, llamémoslo, que interactúan en cuanto a la analítica de datos, mejora de performance y el mismo rendimiento de las motos en las carreras, pues sea transversal y logremos un resultado global exitoso. Entonces, la tecnología impacta definitivamente en términos de generar una transformación inteligente con integración de tecnología para ayudar a Ducati a obtener ese resultado, ¿cierto? Definitivamente, pues en los próximos tres años, Lenovo y Ducati se comprometen a hacer y a diseñar espacios de trabajo de rendimiento y colaboración. Entonces, me preguntabas por el tema de colaboración. A veces la colaboración pareciera simplemente un joint venture de inversión económica para desarrollar un resultado y beneficiarnos publicitariamente de ello. En este caso, aunque por supuesto es una consecuencia de la alianza, definitivamente lo que estamos buscando es que el rendimiento del equipo mejore alrededor de usar tecnología de punta que Lenovo está entregando. Si el resultado se logra de lado y lado, ambas compañías están confirmando lo que son realidad en el mundo cada uno de los negocios en que están, ¿cierto? Entonces, ahí, pues digamos que el tema de performance se asocia muy bien a los dos tipos de organizaciones que hicieron la alianza. Ahora bien, el tema de colaboración remota, sin lugar a dudas, pues digamos, toda la infraestructura tecnológica que hace que Ducati tenga ese potencial y esa potencia de marca, siendo líderes por mucho tiempo del campeonato mundial, pues genera que tengamos recursos dispersos en muchas partes del mundo para lograr el resultado. Ahí es donde empezamos a hablar del tema de la colaboración y la colaboratividad entre quienes trabajamos allí. Entonces, colaboración entre Lenovo y Ducati, colaboración entre los mismos ingenieros o la misma ingeniería del equipo a través de tecnología remota y donde usamos inteligencia artificial, realidad aumentada, para lograr simulaciones de todos los entornos de carrera que tiene el equipo y que finalmente es su principal logro. Entonces, pues definitivamente creo que ese es un gran, gran ejemplo de cómo Lenovo se suma a una estrategia que no tiene un fin únicamente publicitario, como se podría pensar, sino realmente es un trabajo en equipo con Ducati para mejorar el performance y el rendimiento a través de la intervención de tecnología en cada proceso que el equipo va a llevar a futuro, ¿no? Claro. Diego, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las tendencias que impactarán a la fuerza laboral y a sus habilidades en los próximos años? Bueno, sin duda, y la que estamos viviendo actualmente es el teletrabajo o el home office, que pues hoy estamos ya todos muy acostumbrados a ello, pero esto venía desde antes de la pandemia. Claro que la pandemia lo vino a potenciar, pero todos debemos estar listos y dispuestos a trabajar desde casa, desde cualquier otro lugar, porque independientemente de que termine la pandemia, muchas empresas van a optar por seguir haciendo teletrabajo, ¿no? Y aquí me dirijo a los alumnos o estudiantes que no les gusta tomar clase a distancia, pues que lo vayan haciendo, digamos, como una constante, porque al final es muy posible que terminen trabajando a distancia, ¿no? Desde cualquier lugar. Y aquí hay que desarrollar diferentes habilidades, como la autogestión, ¿no? Al final saber gestionar tus tiempos, tus propios recursos. Hay un componente muy importante que es la disciplina. Si eres un líder, pues hay que saber sobre project management o cómo gestionar estos proyectos, recursos a tu gente. Habilidades de comunicación, ¿no? No es sencillo mantener a todo un equipo, independientemente si sea pequeño o muy grande, en sintonía, trabajando para metas en común. Entonces, tener una constante comunicación y habilidades de comunicación efectiva es muy importante. Y el tema de las tecnologías sociales, ¿no? Hoy tenemos toda una serie de herramientas que nos facilitan el poder trabajar desde cualquier lugar de, ahora sí que del mundo, para cualquier empresa. Y es importante saber cómo utilizarlas. Y no solo son las de videollamadas, sino también hay ya tecnologías de, pues, para poder gestionar tu marketing, recursos, para poder hacer project management. Viene otra tendencia que está ligado a esto que es el staff on demand, ¿no? Staff bajo demanda. Y esto quiere decir que hoy la mayoría de las empresas empiezan a hacer outsourcing de gran parte de sus operaciones. Entonces, cada vez es más común que, pues, digamos, la parte de diseño o la parte de gestión de proyectos, pues, la outsourcen o la busquen por fuera. Entonces, tú, como empleado, o digamos, como alguien que está en el sector productivo, pues, cada vez vamos a interactuar con empresas que no necesariamente están en la región en donde vives. Y a lo mejor esto te da flexibilidad para trabajar para dos o tres empresas al mismo tiempo. Hay otra fuerza que es el trabajo contingente, que esto quiere decir que los contratos o arreglos laborales, pues, ya no son los tradicionales o ya no son los de antes, ¿no? Los que escuchábamos o los que les tocó a los baby boomers, donde, pues, había una relación laboral casi que de por vida, ¿no? En donde, pues, podían desarrollar toda su carrera profesional en una sola empresa y la empresa te acobijaba y podías, digamos, como jubilarte ahí. Pues, ahorita los contratos son, como decíamos, por outsourcing, pues, muchas veces ya no entras en la nómina de las empresas. Entonces, esto cambia las reglas de la jugada porque las nuevas generaciones laborales tendrán que planear y autogestionar el tema de sus seguros, gastos médicos, el tema de su retiro. Y tenemos que aprender a vivir con esto. No son las nuevas reglas del juego y así es como va a tener que ser. Entonces, no podemos esperar vivir esta relación laboral que tenían los baby boomers. Claro, totalmente. Mauricio, desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué herramientas son más demandadas actualmente en el mercado para impulsar la productividad y apoyar el talento en su día a día? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí. Pues, definitivamente, primero que todo, la fuerza laboral, digamos, como moderna o más actual, pues, está cambiando. Definitivamente, la composición, como lo decía Diego, ha cambiado y digamos que ya tenemos más influencia de millennials y generación Z en nuestras fuerzas laborales. Razón por la cual la tecnología, digamos, moderna hace parte de esos nativos digitales y estos profesionales o estos nuevos profesionales, pues, definitivamente están interesados en usar la tecnología como parte fundamental de su trabajo. Y son más críticos, de alguna manera, son más exigentes con las organizaciones en términos de la tecnología, cómo la tecnología facilita su labor diaria. En ese sentido, ellos, digamos, quieren usar herramientas de tecnología que faciliten su trabajo y no cualquier tecnología. Razón por la cual las organizaciones cada vez están más preocupadas de entregar la tecnología correcta para el equipo de trabajo correcto. ¿Eso qué asociación hace? Pues, principalmente una palabra que venimos hablando en este foro y en muchos foros y en el tema de productividad. Y tal vez uno quisiera como materializar o aterrizar qué significa la productividad y tal vez es como, yo lo definiría como captamos o desarrollamos o obtenemos el mayor potencial del profesional en el tiempo laboral que destinemos para hacer una tarea. Por eso ahora hablamos del trabajo en casa, el trabajo donde sea, ¿cierto? Es una nueva tendencia que nos ha quitado barreras y nos ha hecho perder temores. Tal vez la pandemia en eso también nos está ayudando. Y es que somos capaces de gestionar personas de manera remota, confiamos en que su potencial y su productividad está al máximo sin importar si lo estoy supervisando físicamente, ¿de acuerdo? Y para que eso se lograra, definitivamente la tecnología fue un factor fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se viene? Y hablando específicamente del tema de la colaboración, estamos hablando del tema de que hemos incrementado vertiginosamente el uso de la videollamada como parte del proceso de colaboración entre los funcionarios que interactúan para un proceso o un desarrollo. En ese sentido, particularmente Lenovo, está desarrollando toda una categoría de soluciones para colaboración que llamamos Smart Collaboration. ¿Qué significa eso? Significa que tanto los usuarios individuales, ¿cierto? Cuando están trabajando desde cualquier lugar y los futuros espacios de trabajo que estamos diseñando puedan obtener las herramientas de tecnología correctas para colaborar y es compartir información, agregar información, cambiar información o complementar información, ¿cierto? Y que toda esa información esté alojada y disponible de manera segura y a tiempo para quienes interactúan en ese proceso. Muchas veces los procesos remotos y de productividad remota están asociados a que los que estamos físicamente juntos podemos compartir, debatir e interactuar, pero los que están de manera remota productivamente hablando no están conectados con la información que se les está presentando, no pueden interactuar de la mejor forma. Razón por la cual la tecnología nuestra está buscando que los dispositivos de hardware permitan tener una mejor conectividad, mejor video, mejor sonido, que eso implica que sintamos la sensación como la estamos viviendo en este momento de que estamos en vivo y que podemos interactuar y que mis ideas son reconocidas y captadas de manera, digamos, correcta por las partes o las personas que están interactuando conmigo. Definitivamente, entonces, tecnologías de colaboración, hardware de colaboración, software de administración y de colaboración son las nuevas tecnologías y de tendencias en términos de interacción en este nuevo mundo moderno, llamémoslo así, en donde no necesariamente vamos a estar en el mismo espacio físico y donde definitivamente el trabajar desde donde sea es una tendencia. Razón por la cual es algo que las compañías deben resolver, deben tener en cuenta y definitivamente entregar herramientas correctas al grupo de trabajo correcto. Totalmente. Diego, desde el ámbito académico, dado que el SEDE es una iniciativa de la Universidad Iberoamericana, ¿cuál es el panel que debe, o el papel, perdón, que deben jugar las universidades para impulsar estas nuevas habilidades que ya mencionaron? Mire, el reto de la educación es poner a los alumnos en contacto con la realidad lo más rápido posible, ¿no? Si bien las aulas, los campus, pues son muy buenos lugares para el análisis, la reflexión, también se vuelven zonas de confort donde se trabajan pues en proyectos ficticios y cuando pues los alumnos salen a la realidad se dan cuenta que es totalmente distinta, ¿no? Entonces hay que poner a los estudiantes en situaciones que les permitan entender el contexto en donde viven y que desarrollen pues las habilidades blandas que les platicaba anteriormente. Ante esto, al menos aquí en la Universidad Iberoamericana, tenemos toda una serie de iniciativas. Uno son los proyectos vinculados con empresas donde nos acercamos a empresas para que nos traigan problemáticas o retos reales que estén enfrentando para que se puedan resolver a través de las clases, ¿no? De la academia. Entonces aquí los alumnos tienen la oportunidad de trabajar con clientes reales, con problemas reales en equipos multidisciplinarios en donde se desarrollan habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, de gestión de proyectos. Por otro lado, también se fomenta mucho el que generen emprendimiento. Hay, digamos, en diferentes áreas académicas donde hay muchos trabajos donde pues les piden resolver retos sociales, retos medioambientales a través de un negocio o de un emprendimiento y ahí es donde se desarrollan habilidades de innovación, ¿no? De creatividad, de análisis, de entender el contexto, de resolver estos problemas pues a través de soluciones que son factibles y que son viables también económicamente. Otro esfuerzo importante son trabajos de incidencia social. Es muy importante que exponer a los alumnos a estas situaciones reales y entender la complejidad del mundo en el que vivimos. Entonces hay mucho trabajo que se da con comunidades vulnerables, por ejemplo, con grupos indígenas o con sectores desfavorecidos de la población porque al final, pues como te decía, el campus se vuelve también una burbuja. Entonces hay que entender que vivimos en un mundo complejo lleno de retos sociales y ambientales y pues que requieren al final solución, ¿no? La responsabilidad o la obligación de alguien que afortunadamente tiene acceso a educación superior, pues es poder aportarle a la sociedad. Y últimamente hemos estado trabajando en lo que llamamos la metacompetencia de creatividad, innovación y emprendimiento. ¿Por qué metacompetencia? Porque precisamente engloba estas tres competencias en una y la intención es que en cada una de las materias siempre busquen la manera de ver cómo nos volvemos o cómo utilizamos esto para volvernos más creativos en nuestro campo para generar innovación y si se puede y por qué no empezar a generar emprendimiento. Entonces cuando desarrollas este tipo de habilidades te vuelves muy competitivo en el sector laboral independientemente de qué hayas estudiado y en dónde te coloques, la intención es pues volver a los estudiantes un agente de cambio, ¿no? y que al final tengan esta flexibilidad e inteligencia emocional que se sepan adaptar al cambio y que en donde estén puedan proponer soluciones, puedan proponer innovación y eso les va a dar mucha ventaja competitiva a ellos como profesionistas y a la empresa en un futuro también. Totalmente. Mauricio, hacia futuro, digamos en unos cinco o diez años, ¿qué soluciones o herramientas usarán las empresas para apoyar a su talento y permitirles desarrollar nuevas capacidades? Bueno, Mauricio, digamos que hemos hablado a través del foro de varias de ellas, pero pues sin lugar a dudas primero es las tecnologías que permitan una adaptabilidad a los nuevos entornos laborales. Las organizaciones o las compañías primero cambiarán sus espacios físicos de trabajo, ¿cierto? y priorizarán en espacios de colaboración en donde nuestro tradicional puesto de trabajo ya no será propio, sino será compartido, tendencia que ya estábamos viendo previo a la pandemia, pero estos nuevos espacios de trabajo serán los centros de negocios del futuro de las organizaciones. Es allí donde las compañías se concentrarán definitivamente a invitar a sus empleados a trabajar de manera híbrida y cuando estén en la organización pues seguramente van a tener espacios de colaboración donde vamos a poder interactuar en grupos pequeños, medianos o grandes, pero definitivamente van a ser como unos centros sociales de creatividad y de gestión del conocimiento y de la productividad de las organizaciones, razón por la cual insisto, el tema de herramientas o tecnologías de colaboración pues definitivamente serán predominantes. En ese sentido, todo lo que hagamos en términos de tecnologías de video será una tendencia y una plataforma correcta para garantizar eso que te estoy contando, definitivamente las tecnologías de audio y me refiero no a productos exclusivamente destinados para el tema de audio, sino definitivamente nuestro equipo tradicional también tendrá tecnologías que mejorarán esa experiencia y el confort de uso que tengamos con ellas. Al tener un trabajo híbrido debemos ser conscientes de que nuestra portabilidad se hace fundamental, es decir, tecnologías portables livianas adaptables seguramente es lo que vas a estar viendo y definitivamente el confort será parte fundamental del resultado. Tal vez nuestra tendencia a pensar es que resolvíamos los nuevos mundos laborales a través de entregar un equipo de cómputo a un empleado y con eso definitivamente lo estábamos dando las herramientas correctas y tecnología correcta. Definitivamente eso es cierto pero no resuelve todos los problemas. La tecnología debe generar adicional a eso un entorno de confort y ergonomía correcto. Muchos de los empleados probablemente se fueron a trabajar en sus casas en cualquier lugar y están teniendo hoy problemas de ergonomía razón por la cual todas las tecnologías que generen un ecosistema de confort alrededor del trabajo que hace el empleado generan una productividad en términos de no perder tiempo ni gestión durante el día resolviendo problemas de confort y ergonomía. Es más enfermedades profesionales pueden surgir alrededor de no gestionar correctamente las herramientas tecnológicas. La autogestión como lo nombraba Diego en un momento y yo también es fundamental y ¿qué me refiero con eso? ¿Cómo resuelvo yo mis problemas diarios de TI y para eso la tecnología debe ser lo más confiable posible lo más certera y adecuada en relación a las necesidades del usuario? Insisto a veces estandarizamos los procesos tecnológicos de las organizaciones y entregamos el mismo producto y el mismo recurso a todos los empleados de la organización y no todos los empleados requieren ese tipo de cosas. ¿Cómo mejora la productividad? Entregando herramientas tecnológicas de acuerdo al perfil del usuario. ¿Qué significaría o qué preocupación traería detrás de eso que las inversiones en tecnología podrían ser bien importantes y relevantes y hay temores en relación a cuánto yo invierto en tecnología? Sin embargo el costo a largo plazo seguramente va a ser mucho más benéfico que estar entregando las herramientas de tecnología inadecuadas. Entonces definitivamente el tema de entregar el equipo de hardware correcto al funcionario correcto y intentar de alguna manera resolver su confort y su manejo del puesto de trabajo será fundamental. Adecuar las oficinas a un mundo colaborativo donde vamos a ir a colaborar y no a individualizar el trabajo como creo que en el pasado sucedía cuando había paneles que no nos dejaban ni siquiera ver físicamente sino al contrario. Hoy vamos a estar en un mundo colaborativo donde estamos interactuando y es lo que las nuevas generaciones además quieren. Creo que eso ha sido muy positivo y es que la interacción personal fue lo que más impacto nos dio porque era lo que estábamos construyendo en la oficina y lo que nos permitía desarrollar negocio y desarrollar también nuestra vida laboral y el confort laboral cuando estamos en una organización. Entonces definitivamente creo que dispositivos de tecnología correctas para trabajar de donde sea adecuación de los espacios físicos para la nueva realidad y con ese entorno generar tecnología que permita que la productividad del empleado crezca en el sentido de que no pierda tiempo desarrollando soporte o gestionando la tecnología. La tecnología debe ser confiable, segura y de fácil administración para que eso se logre. Y un punto final que diría que yo creo que también la tecnología está impactando y allí es donde Lenovo con sus soluciones de Smart Collaboration también de alguna manera está impactando es hoy estamos viendo hasta reclutamiento remoto. Hoy particularmente por ejemplo yo he hecho reclutamiento remoto yo estoy en Bogotá pero he tenido que reclutar personas en México en Perú y esa interacción remota es de alguna manera extraña pero es la nueva realidad. Definitivamente tenemos que confiar que a través de una cámara estamos recibiendo la información correcta que la persona con que estamos hablando va a desempeñar su gestión tal cual como la estamos viendo de manera remota pero adicional a eso hoy existen herramientas de contratación de personal tecnológico súper especializado para identificar la veracidad y certificidad de la información que entrega. Entonces hasta en el tema de gestión humana también la tecnología está impactando en la forma como contratamos y reclutamos a las nuevas personas y en ese proceso cualquier persona que quiera entrar a una organización empieza a hacer una inmersión en tecnología y a vivir la tecnología desde su mismo proceso de contratación. Así que definitivamente tecnologías de colaboración y de información de data serán fundamentales en los próximos años Mauricio. Totalmente totalmente pues súper interesante todo lo que nos cuentan Diego, Mauricio me gustaría pasar a esta última etapa que son las conclusiones ¿no? Diego empiezo contigo ¿con qué nos quedamos? ¿no? ¿qué es lo que vamos a ver? ¿no? ya nos dieron un acercamiento pero ¿qué es lo que viene? ¿con qué nos quedamos con este tema tan interesante? Pues mira yo cerraría que en este mundo de cambios tan acelerados donde también va incrementando la complejidad los ganadores van a ser aquellos que su ritmo de aprendizaje sea mayor al ritmo de cambio inclusive mayor al ritmo de aprendizaje de la competencia ¿no? entonces para poder para poder defender digamos nuestras habilidades y no volvernos irrelevantes profesionalmente y que pues las empresas tampoco se vuelvan irrelevantes pues nos tenemos que volver lo que Google llama learning animals ¿no? que son digamos estos depredadores del aprendizaje y ya adoptar como una mentalidad el lifelong learning o el aprendizaje de toda la vida entonces como les mencionaba los paradigmas ya cambiaron ya no es estudio cuatro o cinco años para para trabajar treinta sino es como constantemente me estoy reinventando estoy aprendiendo nuevas habilidades fortaleciendo mis habilidades blandas y reinventando y actualizando las habilidades duras y el reto que tienen hoy las empresas es también cómo cerrar estos espacios de aprendizaje ¿no? cada vez que viene una nueva tecnología ahorita es pues la inteligencia artificial en algún momento fue el internet pues lo que tienes que hacer es cómo preparas a toda tu fuerza laboral para que aprenda estas nuevas habilidades lo más rápido posible entonces viene una tecnología y hay un espacio ahí donde en lo que pues toda esta fuerza laboral logra aprender estas habilidades puedo quedar fuera de la jugada ¿no? entonces quien pueda reducir estos espacios va a ser quienes puedan tener una ventaja competitiva y yo diría que hoy pues el conocimiento está democratizado ¿no? cuando digo hay que estar aprendiendo constantemente no es estarse metiendo a maestrías y estarse metiendo otra vez a estudiar licenciaturas ¿no? o sea hoy tenemos toda una serie de conocimientos a la mano ¿no? en plataformas como YouTube en plataformas otras digamos como académicas de aprendizaje donde de manera muy accesible en costo en tiempo pues puedo aprender nuevas habilidades ¿no? platicamos que prácticamente yo puedo cursar un MBA un MBA en YouTube ¿no? este buscándole y sacando videos entrando a foros como este ¿no? entonces hoy todo el mundo está compartiendo el conocimiento y ahí es donde podemos empezar a absorber y agarrar esta mentalidad de que el aprendizaje ya es para toda la vida claro Mauricio ¿con qué nos quedamos? bueno primero con una definitiva transformación de nuestra vida laboral a través de la tecnología eso lo tenemos que tener claro presente las nuevas generaciones laborales definitivamente lo están viviendo desde que nacen razón por la cual la tecnología será fundamental transformará transformó está transformando y transformará nuestra vida laboral del futuro entonces definitivamente la tecnología como un factor fundamental en el proceso laboral del futuro seguimos inquietos pensando cuáles serán como las las tendencias las profesiones más demandadas en el futuro hacia dónde debo enfocarme y un poco complementando lo que decía Diego es las habilidades de gestión de información de creatividad de decisión serán fundamentales creo que es bien importante tratar de enriquecer ese poder personal de ser una persona adaptable en términos de situación de circunstancias las generaciones laborales como las nuestras nos hemos tenido que reinventar nos hemos readaptado a este nuevo modelo y estamos de alguna manera desarrollando o desarrollando nuestro intelecto profesional en un nuevo ámbito laboral las nuevas generaciones se están preparando para eso lo hacen más aceleradamente razón por la cual la tecnología tendrá que ser transversal a las generaciones y los roles de trabajo que vayamos que vayamos convirtiendo cuáles serán la 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 digamos como las tendencias en términos de obviamente en función de cada empresa de cada actividad y sector pues la transformación digital vamos a llamarla ahora estamos hablando de la era digital ahora vamos a hablar de la aceleración digital si vamos a a una hiper aceleración digital lo que continuará con el tema de la transformación y allí las tendencias serán el cloud computer el internet de las cosas la inteligencia artificial el machine learning la automatización la robótica big data todo este tipo de información que pareciera como que está por allá escondida detrás de un de un cuarto frío con mucha mucho hardware y mucha transacción es la realidad que está haciendo que vivamos hoy las cosas y eso impacta a veces cuando hablamos en este lenguaje pareciera que impactáramos a las grandes corporaciones solamente en este foro le estamos hablando a las grandes corporaciones y no es cierto realmente las empresas los emprendimientos las microempresas están usando y ya existen plataformas estandarizadas para poder hacer crecer los emprendimientos de una manera diferente las redes sociales pudiese ser una plataforma que no es propietaria mía pero sobre la cual yo me baso para crecer y ser exitoso razón por la cual todo lo que es entorno tecnológico definitivamente está impactando pues será al final clave el poder del dato la inteligencia del dato y la ciencia de datos la gente que necesitamos debe ser especialista en datos y necesitamos gente que sea capaz de manejar las bases de datos cierto el tema del cloud que también insisto a veces para decir algo súper lejano y que yo no logro entender pero el cloud es la plataforma fundamental para gestionar y desarrollar todo el negocio el tema de ciberseguridad creo que es un tema fundamental en donde la tecnología está totalmente implícita es decir cada vez que tenemos un producto tecnológico abrimos una puerta de seguridad que debemos tener controlada y resguardada la razón pues lastimosamente existe personas que están interesadas en nuestra información y que están dispuestas a hacer algo con ella en contra de nuestros intereses razón por la cual la ciberseguridad es fundamental inteligencia artificial para muchos procesos de la organización para poder ahorrar costos por ejemplo también para poder mostrar en tiempo y forma la realidad de lo que está pasando es una forma de resolverlo de una manera definitivamente clave especialización en el equipamiento técnico de redes infraestructuras también súper importante y obviamente en términos de lo que es el usuario como tal pues el usuario en el centro de toda la organización en términos de la experiencia de usuario el confort la velocidad la productividad la autogestionabilidad será fundamental para poder tener realmente una empresa pues definitivamente clave para cerrar tal vez diría que el tema del e-commerce es una tendencia global nuestra región pareciese haber estado como un poco atrasada en relación a la velocidad con que el e-commerce estaba desarrollándose a nivel mundial pero hoy es una realidad es una realidad que ha impactado positivamente insisto a las empresas productivas de los emprendimientos y que es una tendencia en la que debemos ambientarnos trabajar y convivir desarrollarnos para poder vivir en el mundo de e-commerce así que del lado nuestro todas estas tendencias en las que por supuesto nuestra compañía tiene una solución para apoyarlos en ese proceso por supuesto pues Mauricio Diego agradezco muchísimo su tiempo por parte de en nombre de Forbes les agradecemos esta participación que sin duda pues bueno fue un panel que abundó muchísimo contenido y de gran interés a nombre de Forbes México agradecemos su interés y preferencia y no olviden estar al tanto de todas nuestras noticias en los respectivos canales y redes sociales muchísimas gracias gracias Mauricio Diego un gusto un gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias